Para que el mundo sepa el porqué es nuestro sabor ¡Jugano! ¡Vamos, vaya! En 1400 llegó Golo y descubrió a esta hermosa isla Lo que habitaba la raza íntima La ruta con el tiempo terminó Con la raza africana y la mezclaron con la española Nació la mulata y la nuya, la cubana Sí, una mezcla diferente con mucho sabor Acompañada de la ruta, llevo a Juanjo Dueños de la clave y la magia del tres más dos Que nos hizo tan especiales Gracias a Dios Somos cubanos en el futuro de la vida Somos la mezcla de la humanidad La combinación más pura Cubano, la mezcla de los vestidos Seguro que sí Feliz nombre del Señor ¡Jugano! Por la lucha no se impinta con la sabrúe ¡Jugano! 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 A la izquierda de la ruta, la mejora de los colores Toda la zona de la guerra, el somos raros Somos cubanos ¡Jugano! 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 y tomas agua en la mesa y una gafana y papita frita y plata no va a ser macán y ensalada y la cerveza 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 y la cerveza